En nuestra amada sección van a October, en los dibujos de Halloween, ya tenemos a los hermanos de Ugi, a Hades, y ahora sigue otro personaje que me pediste mucho, hacemos un boceto de Billy, la marioneta. Tenemos un boceto, ahora continuaremos con el color, ojos rojos, vibrantes y algo diabólicos. También unos tonos grises, solamente vamos a utilizar gamas de grises y rojos, vibrantes también. Algunas luces y algunas sombras, lo haré rápido. Más luz, tu firma, y este fue el resultado. Tenemos a Billy, la marioneta.